Música Bonito cuando un hombre sabe que lo están queriendo Bonito sentirse en los brazos de lo más querido Pero cuando uno ve que todo eso se va muriendo Verdad que uno a veces decía mejor no habermecido Se entrega el corazón y el alma sin dar condiciones Y se consagra eternamente en ese buen cariño Creyendo que en todo momento es correspondido Olvidando que en el mundo existen desilusiones Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando Te seguiré cayendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando 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 yo ahora que me has olvidado y yo soy letal de tu amor se debe estar bebiendo, pero que voy a hacer si ya tu no me estas queriendo, no tengo mas que hacer sino apartarme de tu amor. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando, aun cuando estés sintiendo que no me estas amando. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando, aun cuando estés sintiendo que no me estas amando. ¡Suscríbete al canal!